Fanáticos, estas son las tres últimas noticias del Deporte Rey. Si quiere volver, tendría que venir gratis. El presidente del FC Barcelona, Joan Laporte, se refirió al futbolista del PSG y fue contundente tras un posible regreso al club catalán. La temporada del Barça ha sido un fracaso, quedó eliminado en la Champions y en la Europa League. Y por si fuera poco, su máximo rival ganó la Liga Española. Ante esto, afirmó que, si un día quiere volver, tendría que ser gratis y que los técnicos dieran el visto bueno si puede encajar o no. ¿Crees en un posible regreso del argentino? Pjanic regresará al Barça. El centrocampista bosnio, finalizada su sesión al Besiktas, podría regresar al equipo de Xavi Hernández. El jugador aún cree que puede triunfar como azulgrana. Me veo quedándome dos años más en el Barça y cumpliendo mi contrato, expresó. Un amor francés, Aurelain Chouameni y su vínculo las últimas semanas con el cuadro merengue no han pasado desapercibido. El centrocampista francés podría terminar jugando en la Liga Española o cambiar de aires en su liga e irse al club parisino.